Damos inicio al debate en razón de estado. Hoy queremos hablar sobre seguridad ciudadana y tenemos a dos invitados. En primer lugar a Daniel Núñez, quien es sociólogo, investigador de diálogos y Filip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias. Daniel, quisiera empezar contigo. Hemos visto recientemente que hay un alza en la preocupación por la seguridad ciudadana. Hemos visto circular audios por las redes sociales en donde se habla de un incremento, por ejemplo, en los secuestros, sobre todo dirigido hacia mujeres y de alguna forma se creó en estas semanas una especie de psicosis. El ministro sale diciendo que no, no ha habido un incremento en el número de secuestros si se compara con años anteriores. ¿Cómo evalúas esto? ¿Se está dando un incremento en los hechos delictivos o no? ¿Qué datos tienen ustedes? Muchas gracias, Paul. Gracias por la invitación también. Miren, nosotros acabamos ahorita de hacer un análisis más que todo de violencia homicida o lesionados, otros tipos de delitos que digamos que crearon preocupación durante la pandemia como robos a comercios, robos a residencias, violencia intrafamiliar. Esto de los secuestros es bastante reciente. Acá ya pedimos los datos al Ministerio de Gobernación y hasta ahora los tenemos. Entonces, esos todavía no los hemos analizado y no podemos decir, digamos con certeza, si hay un aumento o no. ¿Y de los datos que tienen, de los que han evaluado, qué nos pueden contar al respecto? Sí, mire, en términos de violencia homicida, la tendencia de corto plazo durante la pandemia, bueno, tomando un poco más amplio de enero a agosto, la tendencia de corto plazo fue a la baja. Esto tiene que ver con los estados de prevención que se implementaron en febrero y con las medidas de restricción a la movilidad que se implementaron durante todo el periodo de confinamiento. Especialmente lo que encontramos nosotros que tuvo, digamos que está bastante correlacionado con las bajas en las cifras de homicidios, son el periodo inicial en el 17 de marzo cuando fue el inicio del confinamiento y luego los periodos de confinamiento durante los fines de semana. Los fines de semana cuando estuvimos encerrados sábados y domingos 24 horas, la segunda quincena de mayo y después la segunda quincena de julio que era sábado todo el día y domingos, no, sábado mediodía y domingos todo el día, ¿verdad? Y esto es importante porque, digamos, vemos la importancia que tienen los fines de semana para explicar un poco las cifras de homicidios, ¿verdad? En diálogos ya se ha estudiado eso un poco y el patrón es que los homicidios tienen que ocurrir más sábados y viernes, ¿verdad? Y probablemente tiene que ver algo con variables como el alcohol, ¿verdad? El uso del alcohol, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de cosas que nos dicen estos datos, ¿verdad? Si vemos, digamos, en términos, en comparación con el año pasado, las cifras, hubo una reducción en los homicidios de enero a agosto del 32%, ¿verdad? Son 799 muertes menos de las que estuvimos el año pasado, ¿verdad? A pesar de eso, sí vemos un leve incremento en la tendencia de corto plazo a partir de mayo, ¿verdad? A partir de abril, perdón, que empieza a subir un poco la tendencia y que nosotros, con el análisis que hicimos, tenemos la hipótesis de que lo que pasó fue que los responsables de la violencia cambiaron un poco su patrón, se adaptaron básicamente a las medidas de restricción, ¿verdad? En lugar de cometer homicidios fines de semana, empezaron a incrementar durante los días de la semana, entre semana, ¿verdad? Y las horas también, analizamos los patrones de horas, obviamente se redujeron durante las noches y las madrugadas y aumentaron un poco durante el día. Vamos a seguir ahondando un poco más en esos números, Daniel. Quisiera, en este momento, preguntarte, Filipe, el actual ministro empieza en funciones en junio de este año. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer hasta el momento? Sabemos que es uno de los ministerios más complicados por todos los temas que estamos discutiendo en estos momentos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, a ver, es difícil hacer una evaluación de la gestión de un ministro en, les diría yo, menos de seis meses, porque hay muchas variables, sobre todo a nivel del Ministerio de Gobernación. Recordemos que hay una debacle institucional que viene desde hace muchos años. Recordemos el daño que le hizo un ministro Enrique D. en jarta a la institucionalidad de la Policía Nacional Civil, a los comandos élites del Ministerio de Gobernación. Recordemos también la debacle histórica que se ha dado dentro del sistema penitenciario. Y recordemos que es un poco también lo que decía Daniel, que estamos en un momento muy atípico, precisamente por la pandemia. Es que realmente Guatemala retornó a cierta normalidad por ahí de finales de julio, principios de agosto. Entonces realmente los fenómenos criminales tampoco no estaban en, digamos, operando en un estándar tradicional. Entonces por eso creo que es difícil hacer una evaluación de si la gestión ha sido buena, ha sido mala. Creo más que nada que lo importante de la gestión del ministro García Rodas tiene que ir enfocada precisamente en salvar y resolver muchas de las debacles que está heredando. Porque creo que, a ver, la gestión de Degenhardt fue nefasta. Fue nefasta lo que hizo, echó para atrás. Básicamente 15, 20 años de evolución de la Policía Nacional Civil y creo que ese es uno de los grandes retos que se le viene ahora al ministro García Rodas. Entonces yo lo que me gustaría darle, digamos, el tiempo para observar su gestión es precisamente cómo va a resolver los incendios que tiene en casa, que es sistema penitenciario y continuar el proceso de construcción de institucionalidad en la PNC. Ahora, Daniel, lo que menciona Filipe es bien importante. Ese proceso de fortalecimiento de la PNC que se inició más o menos 2008, 2009 y que de alguna forma se puede correlacionar con el hecho de que en la última década hemos tenido una reducción importante en el número de homicidios por cada 100 mil habitantes. Una hipótesis podría ser que ese fortalecimiento de la PNC parte de sus frutos es esa reducción de homicidios. Podríamos tener otra hipótesis, pero lo cierto es de que es indudable que la PNC había dado avances, se había trabajado sobre todo con la mano de Estados Unidos, con la ayuda de Estados Unidos. ¿Cómo deja ese proceso, digamos, de destrucción, si se quiere ver así, institucional de la PNC, ¿cómo nos deja de cara a futuro? Porque la pandemia le puso una pausa a la criminalidad, según lo que ustedes nos explican, pero ¿cómo podemos ver eso en el mediano plazo? Sí, miren, la tendencia, la baja de los homicidios viene desde el 2009 y responde, digamos, nosotros estamos trabajando en diálogos, un informe sobre, tratando de explicar esa reducción de los homicidios de estos últimos 10 años, ¿verdad? Y hay varios factores, el factor institucional es definitivamente uno, ¿verdad? Pero hay factores estructurales, demográficos, ¿verdad? Que nosotros pensamos que explican mejor esa tendencia a la baja. Nosotros no creemos que realmente la tendencia a la baja vaya a cambiar, puede tener fluctuaciones de corto plazo durante el año, ¿verdad? Pero como responde a factores estructurales del país, demográficos, más que todo, creemos que no, que digamos la tendencia va a seguir, ¿verdad? Va a seguir a la baja, ¿verdad? Ahora, Daniel, si me permites, si me permites un punto ahí. Hemos tenido también un aumento importante en estos últimos 10 años de capturas, es decir, las cárcelas las tenemos llenas. Eso no podría explicar el hecho de que se reduzca la criminalidad y que por otra parte hemos visto aumento en extorsiones. Te dejo la pregunta. Sí, definitivamente, ya eso iba, ¿verdad? O sea, no es de que sea una o la otra variable, es multivariable, ¿verdad? Entonces, tanto los factores institucionales pesan como también los factores estructurales, demográficos, más que todo, que somos los que nosotros estamos analizando. También a factores culturales, ¿verdad? Tenemos varias variables y no es de que escojamos una, sino que estamos tratando de sopesar todas, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente, como dice Filipe, ¿verdad? O sea, como mencionó él, a partir del 2016 vemos un incremento de las extorsiones que posiblemente responda, un incremento tremendo, ¿verdad? En las tasas de extorsiones, de denuncias de extorsiones, que puede responder a estos cambios institucionales, ¿verdad? Durante el gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad? Hay un problema con las estadísticas de la Policía Nacional Civil que, aparte de las de homicidios y lesionados, las demás estadísticas se basan básicamente en denuncias, ¿verdad? Y eso es un problema para los analistas porque realmente lo que estamos analizando son patrones de denuncia, no patrones de ocurrencia. Entonces, no sabemos si realmente, digamos, están aumentando, que un departamento como Alta Verapaz, por ejemplo, tenga un incremento en sus denuncias, no necesariamente significa que sea a nivel nacional un departamento que está teniendo un alza en esa cifra de hechos, sino que puede ser que la gente esté denunciando más o incluso la policía se fortaleció y está recopilando mejor su información, ¿verdad? Entonces, nosotros recalcamos la necesidad de que el Ministerio de Gobernación haga encuestas de victimización periódicas, ¿verdad? Eso nos ayudaría a comparar un poco los datos y a tener un poco una visión, un panorama más real y tomarle el pulso a la situación, ¿verdad? Ahora, quisiera retomar el tema de las extorsiones y ahí, Philip, insisto en el tema de que hemos visto un mayor número de capturas, vemos que el sistema penitenciario está colapsado, básicamente. Somos, creo que, de los sistemas penitenciarios más colapsados de América Latina. Y, por supuesto, que eso ha provocado que desde las cárceles se dirijan, básicamente, muchas de las extorsiones en el país y posiblemente sea uno de los hechos delictivos que más afectan a las familias guatemaltecas. Pero ningún ministro de Gobernación hemos visto que hasta el momento tome cartas en el asunto. Por ejemplo, aumentar la capacidad en las prisiones, la construcción de cárceles de alta seguridad. ¿Cómo ves que pueda darse este fenómeno en la actual, digamos, con el actual ministro? Es que el fenómeno de las extorsiones, como de las pandillas o como el narcotráfico, se asemeja, y si me permiten la analogía, a los hormigueros. Entonces, si vengo yo y pateo la parte de arriba del hormiguero, lo único que voy a hacer es que empiecen a brotar las hormigas todavía más ajeteadas desde abajo. Algo así pasa con las extorsiones. Entonces, ¿qué ocurre? En los operativos se captura, digamos, a una cúpula de la estructura de extorsión, se le envía a prisión, pero quedan redes, clicas, abajo de la cúpula que empiezan a emerger y que se fracturan y que siguen participando del delito. Mientras que precisamente por la debacle institucional del sistema penitenciario, esa cúpula que se logró detener y que se envía a prisión preventiva, siguen operando desde la cárcel. Entonces, eso me genera un problema en dos bandas. Por un lado, hay que atender al fenómeno del sistema penitenciario y el fenómeno del sistema penitenciario pasa por inversión e infraestructura. Es que nadie quiere poner un centavo para invertir en más cárceles. Incluso cuando, bueno, y cuando Mauricio López Bonilla lo propuso, era un negocio corrupto. Segundo, pasa por reordenar las cárceles. Es decir, aquí tenemos mezclados presos que están guardando prisión preventiva con condenados. No hay un sistema de clasificación de acuerdo a la peligrosidad de los presos. Y tercero, pasa también por revisar los marcos normativos del, digamos, en general del sistema penitenciario. Por ejemplo, qué autoridades, qué autoridad efectiva operativa tiene el sistema penitenciario sobre, como por ejemplo, el trabajo de los presos, la política de reinserción, los mecanismos, digamos, de aislamiento de los presos peligrosos. Todo eso hay que cambiarlo. Lo que pasa es que aquí nadie le quiere entrar no solo porque es una caja de Pandora, porque es un agujero negro, sino que también el sistema penitenciario, como se vio en el caso de Bayron Lima y Mauricio López Bonilla, se presta a corrupción, se presta a que haya beneficios que pagan los mismos presos que terminan llegando a los bolsillos del entonces ministro López Bonilla. Entonces, es otro de los temas que creo yo que el ministro de Gobernación tiene que atender si quiere cortar, llamémosle, una de las semillas de la cual parte el delito de extorsión. Ahora, hablemos de otro tema. Hablemos del tema del fenómeno del narcotráfico. Sabemos que Guatemala es un país en donde pasa gran parte de la droga que viene del sur del continente hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y obviamente, estamos, digamos, en esa ruta. Y eso significa presión para nuestras fuerzas de seguridad. Esa lucha contra el narcotráfico, ¿cómo se puede ver en los próximos años, Daniel, con la PNC que tenemos y si vamos a tener esa ayuda de Estados Unidos? Pues, la verdad, ese fenómeno es, digamos, bastante complejo. En diálogos no tenemos tan claro, y es parte de lo que estamos estudiando, de si realmente la presencia del narcotráfico explica, ¿verdad?, las tendencias que vemos en las tasas de homicidios en algunos lugares o no. Porque puede irse para los dos lados, ¿verdad? Depende si es un grupo de narcotraficantes que está peleando con otro grupo, entonces las tasas suben. Pero cuando hay un solo grupo que ejerce como una especie de gobernanza y como en Guatemala el aparato estatal en muchas regiones no llega, no está presente, digamos, en términos efectivos, ¿verdad?, la gobernanza de facto se da por un grupo X, en este caso puede ser un grupo de narcotraficantes, y realmente las tasas bajan, ¿verdad? Puede ser que las tasas de homicidios bajan, pero aquí hay muchos problemas técnicos que hemos encontrado para medir ese tipo de cosas, ¿verdad?, incautaciones de droga no son un buen indicador, ¿verdad?, en general hay muchas formas, ¿verdad?, que hemos tratado de medir, pero realmente no sabemos cuál es la magnitud o cuántas muertes le podemos atribuir nosotros al problema del narcotráfico, no se puede ni siquiera atribuir, no sabemos cuántas muertes, por ejemplo, le podemos atribuir a las pandillas, por ejemplo, ¿verdad?, no se sabe, y es en parte por este problema que tienen las bases de datos de la Policía Nacional Civil en general, ¿verdad?, muy poca información, entonces recalcamos de nuevo lo de las encuestas de victimización, solo quería hablar algo de lo que dijo Filipe, que me parece muy importante, ¿verdad?, en términos de extorsiones, ¿verdad?, uno piensa un homicidio y una extorsión y uno piensa que un homicidio es peor y obviamente es peor en muchos sentidos, ¿verdad?, pero las extorsiones tienen un efecto social tremendo, tremendo en la población en general, ¿verdad?, porque dan la sensación de que hay una violencia indiscriminada, ¿verdad?, y en la literatura especializada se habla mucho de violencia dirigida y violencia indiscriminada, la violencia dirigida hace que, digamos, si alguien es víctima de violencia afuera pero yo sé que yo no me metía en nada y que esa persona estaba metida en algo y era dirigido a él el ataque, pues yo me siento seguro, ¿verdad?, pero cuando empiezan las llamadas al azar, ¿verdad?, entonces se genera un miedo generalizado y eso lleva a otros problemas, migración, por ejemplo, linchamientos, justicia por mano propia, etcétera, ¿verdad?, yo estudié, por ejemplo, Totonicapán en el año 2011, 2012, tiene las tasas de emisidios más bajas del país, sin embargo, en 200, no, 120 entrevistas que hice, más o menos, todo el mundo me decía aquí es peligrosísimo, peligrosísimo, y era porque reos de la cárcel de Quetzaltenango habían sido trasladados a la cárcel de Toto y los estaban, estaban extorsionando a la gente de Toto, ¿verdad?, entonces para mí es un tema fundamental, ¿verdad?, que tienen que tocar el ministro de Gobernación. Se nos está terminando el tiempo, así que, Filip, tus conclusiones al respecto, ¿qué podemos esperar de la gestión del ministro García Rodas en los próximos meses y qué significa eso para el futuro de la seguridad del país? Bueno, yo pensaría, y un poco viendo el historial del ministro, el ministro trabajó de forma muy cercana con la embajada americana cuando era diputado al Congreso de la República en aprobar marcos normativos que le interesaban a la embajada, yo creo que se va a restituir la buena relación y la coordinación que se trabajan entre las agencias de seguridad de Estados Unidos con el Ministerio de Gobernación, mucha de la relación que se rompió en tiempos de Degenhardt, todo lo relacionado con los programas de interdicción, los programas de apoyo a control aéreo para combatir precisamente el fenómeno que platicaban del narcotráfico, todas las operaciones que hacen en el quinto viceministerio antinarcóticos que es al final más que la policía es el quinto viceministerio el que tiene a su cargo digamos cargar la procesión de combatir el fenómeno del narco, todo eso se hace con apoyo del INL, de la DEA y acuérdense que todas esas relaciones se enfriaron en tiempos de Degenhardt, yo creo que ahí hay un área en donde yo esperaría que con el historial que tiene el ministro García Rodas se trabaje de forma más coordinada con las agencias norteamericanas y luego lo que ya habíamos dicho, yo creo que es importante entrarle de cabeza a la reforma del sistema penitenciario y continuar el proceso, primero salvar y resolver los problemas que dejó Degenhardt en la policía, pero también hacia adelante seguir apostando precisamente por el fortalecimiento institucional de la policía, la dignificación de la gente, mejorar precisamente la formación de los oficiales de policía, cosa que es una de las grandes debilidades que tenemos aquí en Guatemala y construir sobre todo en generar confianza de la ciudadanía en su policía nacional. Bueno, se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias a ambos, a ustedes en casa, muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana. Gracias.